Creo que es un reconocimiento al trabajo de nosotros los atletas, en especial ahora yo que estoy aquí, a mi trabajo de toda la temporada, el esfuerzo que realicé durante toda la campaña, incluso en pretemporada, que todo parte de ahí, una buena preparación desde la sede nacional. ¿Crees que hiciste algo diferente? Bueno, sí, este año trabajé un poquito más con Julio sobre mi lanzamiento de rompimiento y creo el control también y una preparación física más específica. Este año estuve jugando la Liga en Rusia con Rufo Star, un club que me acogió muy bien, tuve buena temporada también allá y ahora el refuerzo con Granma para la Champions League en México creo que es una oportunidad que me dan ellos y estoy listo. Ya me avisaron que voy a lanzar el primer partido y en eso he basado toda la preparación que he hecho. No he estado lejos de la preparación porque terminé de jugar hace poco y todavía estoy en time. Para mí es un orgullo estar aquí en la gala de premiaciones premiando a los mejores atletas de la Serie 62 a través de mi resultado que he obtenido este año y seguir dando logro para la provincia o en este caso ahora para el país. ¿En qué se basaron esos resultados? No, nada. La constancia del entrenamiento de día a día y cada vez que salía al terreno darlo todo. ¿Qué crees que como relevista te ayudó? O sea, para salir en situaciones complicadas de juego, ¿qué hiciste? Bueno, lo que más me ayudó este año fue el tema de la concentración. Para mí estar en esta gala, participar en estas actividades muy bonitas que nos han preparado, aquí con todos estos compañeros nuevos para mí, que yo veía desde pequeño, es un logro haber llegado aquí para participar con ellos y haber tenido los resultados que he tenido gracias a las personas que me han apoyado. ¿Qué crees que hayan sido las claves para esta excelente campaña que has tenido? Creo que la seguridad. Tener seguridad en mí me ayudó mucho a salir de momentos difíciles. A veces que me enredaba en un partido de pelota, lograba sacar. Esa confianza que logré tener en esta Serie es lo que me puede llevar a un nivel más alto.